Comunidades fronterizas y grupos defensores de los inmigrantes expresaron su rechazo ante el anuncio de que agentes de patrulla fronteriza definitivamente no usarán cámaras corporales durante su trabajo. Juan Carlos González desde Los Ángeles nos explica por qué una comisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tomó esa decisión. Argumentando que son más los problemas que los beneficios oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, que realizaron una evaluación interna, determinaron que los agentes no deben portar cámaras en sus uniformes, lo que ha ocasionado indignación entre líderes pro inmigrantes. Eso lo que significa es que se está refrendando, que se sigan cometiendo todo tipo de abusos en contra de los inmigrantes y que a las autoridades culpables no se les pueda sancionar ante la ausencia de evidencias. El borrador de un reporte indica que después de probar las cámaras en 90 agentes durante un año, oficiales determinaron que la mayoría de las cámaras no reúne los requisitos de agentes y oficiales y que tienen una efectividad limitada. Pero según este activista, en las áreas remotas es donde más se necesitan las cámaras, debido a la gran cantidad de incidentes que ahí ocurren. Porque ahí no hay ciudadanía con celulares que ande fotografiando, filmando. En lo que va del 2015, tres personas han muerto a manos de agentes de la patrulla fronteriza. El año pasado fueron cuatro. El día de hoy no pudimos ponernos en contacto con representantes del sindicato. Sin embargo, en el pasado expresaron su preocupación de que los videos que obtuvieran estas cámaras pudieran ocasionar el castigo o incluso el despido de algunos de sus agentes. Por su parte, una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza envió el siguiente comunicado. La agencia ha sido transparente al informar de manera regular acerca del estudio sobre el uso de las cámaras y el borrador del reporte no refleja las deliberaciones de la agencia en meses recientes o las conclusiones de los directivos de Aduanas y Protección Fronteriza. Sin embargo, no aclara si a pesar de la oposición que existe, van a implementar el uso de las cámaras en los agentes. Este activista dice que con la experiencia que tiene, podría asegurar que no lo van a hacer. Lo único que nos van a dar es a tole con el dedo, estudio tras estudio, pero al final de cuenta, nada va a cambiar. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.